¡Bien! 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 ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Gracias! ¡Bacamos de atrás, por favor! Ya sé que la muerte de mi querido hermano Hamlet está tan reciente en nuestra memoria que nos obliga a mantener el luto en nuestros corazones. Es indudable que significa una gran pérdida para todos. Pero el dolor dio paso al amor y he tomado por esposa a quien en algún momento fuera mi cuñada con, por así decirlo, la licha ensombrecida. Sí, sí, se han unido a la felicidad las lágrimas, uno ríe, el otro llora, nupcias acompañadas de moños. Bueno, esta reunión es para agradecerles a todos su apoyo incondicional a lo largo de este agrido y ese momento. Bueno, y pasando a los negocios, como muchos de ustedes saben, sí, encuentro la empresa familiar en mal estado. Hay muchos oportunistas que buscan sacar provecho, que buscan aprovecharse de la muerte de mi hermano. Pero miren ustedes, les voy a decir algo, no nos vamos a dejar. Vamos a dar la batalla y no vamos a permitir que nada más ensombrezca nuestra felicidad. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿No te quieres sentar aquí? ¿La EF? Sí. Ven. Ven. Gracias, ahora si me dejes tal y caldo. Sí, permiso. Me dijeron que querías hablar conmigo. Dime, ¿qué necesitas? Sabes que estoy para servir a tu papá como la cabeza al corazón. Como sabes, volví por el funeral y para toda la deposición aquí en la empresa. Pero ya he estado aquí más tiempo de lo que tenía planeado. Sé que estás interesado en que me quede. Sin embargo, a mí me gustaría regresar mi puesto en el extranjero. Si eso te parece bien. ¿Y qué le dice tu papá, Polonia? ¿Qué opinas? Es muy insistente este hijo mío. Yo quisiera que se quedara, pero si él quiere irse, pues adelante, claro. Bueno, pues no se diga más. A nosotros nos hubiera encantado que se quedara. Pero primero es el nuestro propio. Así que, bueno, vuelve. Y disfruta, la EF. Adiós. 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 ¿Y tu jambe? Mi sobrina. Mi hija. Mi familia, hermanas, mi familia. ¿Por qué siempre el carasón? La sombra que ve sol. Cariño, no puedes estar eternamente triste con los ojos mirando al suelo como buscando el tricólogo de la sección del padre. Este es el ciclo natural. Todo lo que vive tiene que morir para alcanzar la eternidad. Entonces, ¿por qué parece que te entregas al dolor? ¿Parece? No, señora, no parece así. No es solo que lleve el luto, ni suspirar con el llanto, ni hacer lágrimas que emanan como ríos, ni llevar una expresión afectada en el semblante. Esas son fórmulas, modos de exteriorizar el sentimiento, todo eso se ve y esa apariencia, querida madre, porque son gestos que se pueden fingir. Aquí dentro, señora, es lo que es más que apariencia. Lo demás, no es una cosa que es ropa negra y adorno. Qué bueno que tu corazón y tu padre también me enteran. Pero debes ya recordar que tu padre también perdió a un padre y a una madre, y que aquellos también perdieron a los otros. ¿Te parece bien que el corazón padezca resistiendo a saber lo que es y debe ser inevitable? A ver, ¿se convierte o no? ¿Pensa al cielo, al muerto, a la naturaleza misma, a la realidad? La muerte de nuestros padres es la lección más cruda que nos ha recibido. Porque nos dice, mortales, así debe ser. La única certeza que tenemos al nacer es que moriremos. ¡Cállate esa tristeza desde que se vuelva enfermedad! ¿Y venía un padre? ¿Sabes que te amo como una hija? Y que eres la heredera de todo esto, por lo mismo que te digo. Quédate con nosotros. Olvídese de a lo que ha de irte, ese nuevo bosque no puede esperar. Te necesitamos ser de la hija. Tal vez no, lo mismo que te digo. En esta ciudad hay estupendas universidades. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Te sugieres eso? ¡Ah! Mi heredera de esta resolución, mi heredera y mi hija es mi doble en este lugar. Amigos, ama de esposo. ¡A ama de esposo! ¡Vamos a celebrar! ¡Ah! 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 Un poco de trigo. y saben de qué tanto es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es admirable que un actor pueda dirigir a su placer el ánimo que agite y desfigure el rostro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!